La directora general de Comercio y Consumo, Sol Vázquez, y la delegada territorial de la Junta en Ourense, Marisol Díaz, entregaron este martes al establecimiento AQIE uno de los premios del certamen Comercio con Talento. Se trata de una iniciativa con la que la Junta pretende impulsar la innovación y el emprendimiento en el sector comercial, entre el alumnado de formación profesional. Con esta acción, en la que participó alumnado de ciclos formativos relacionados con comercio de toda Galicia, se busca impulsar la participación y el contacto de los estudiantes con la realidad del sector, complementando de este modo su formación, potenciar la innovación, el emprendimiento y la incorporación del talento a la actividad comercial de proximidad, así como las pymes de este sector, e incrementar el conocimiento de las nuevas tendencias de comercio, especialmente de las nuevas tecnologías. En el caso de AQIE, fue propuesto por Alba Brandín, alumna del curso superior de gestión de ventas y espacios comerciales del CIFP Portobello de Ourense. En su trabajo recuerda que el establecimiento es un supermercado perteneciente al Grupo Cuevas, fundado en 1867. AQIE apuesta por los productos gallegos y tiene mucha presencia de las nuevas tecnologías, incorporando etiquetas digitales con los precios y contando con página web y redes sociales.